La batalla de tu querida presencia, comandante, chegevara y consagrede, que desde la histórica altura, con el sol de tu rabuta, le puso cerco a la muerte. La batalla de tu querida presencia, comandante, chegevara Vienes llamando la risa, con soles de mi primavera, para ver a tu tarde avante. Por la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, chegevara Vamos adelante, como mundo a ti seguimos, y yo te deseo Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, chegevara La batalla de tu querida presencia, comandante, que tu cui